bienvenido él dice que no que no quiere ni uno ni dos cuatro puntos de batalla en el 4 en su pieza la presa mamá de un huevo y de verdad que son buenos mil pesos que hace eso bienvenido pero bienvenido yo creía que era el duque que se lo mamaba a quien usted decía que es lo que yo estoy haciendo las milos con cuanto a nada dios